En las calles de la ciudad, en las calles de la ciudad. ¡Vamos! 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 Estefanis, si me puedes hablar sobre tu percepción sobre el fenómeno Daniel Dero. Bueno, justamente como le acaban de decir, quiero saludos a todos mis amigos de Unión Radio, y como lo acaban de decir, es un fenómeno. Este es el yogui venezolano que está acá dándonos alegría, llenándonos de carisma. Una de las cosas de Daniel más hermosas es su honestidad, su humildad y su genuinidad. Así tal y como lo ven en las redes, así es como amigo, así es como pana, y de verdad que para mí, yo soy una fanática más que está acompañando toda esta ola y como amante de la bicicleta, como amante del BMX, estoy demasiado orgullosa de lo que hizo Daniel por acompañarme, ya no solamente estoy sanitaria en lo que son las medallas olímpicas en el ciclismo, sino que bueno, mira lo que es el BMX, tiene que ser un deporte nacional. Han dado medallas de bronce y medallas de plata en los Juegos Olímpicos respectivamente, y bueno, para mí Daniel ha sido mi héroe desde que yo tengo como 10 años que lo veo ganando en los X Games, y siempre me pareció la cosa más hermosa, que siempre llevaba los colores de Venezuela en él, a pesar de que no vivía acá, él siempre representaba a Venezuela y ha sido la bandera más honesta, y es el punto de unión más lindo que he encontrado en los últimos años en nuestro país. Katherine, cuéntame un poco sobre el BMX, tienes ya más de 15 años de experiencia en esta rama, cuéntame un poco sobre cómo ha sido el apoyo que ahora le ha dado la población venezolana después del triunfo de Daniel. Mire, el apoyo y el calor que hemos recibido de parte de toda la población venezolana es genial, es fantástica, lo decía hace un rato, es increíble ver cómo ahora la gente te reconoce y guau, ve la bicicletica pequeña y dice, mira como el chamo que ganó las Olimpiadas, y ya dejaron de vernos un poco como los guajos que estamos en la plaza saltando, haciendo locuras, esos chamos están locos, como que mira lo que hacen, se drogan seguro, y no, no, ya por fin nos han dado un poco ese lugar que tanto nos merecemos. ¿Qué está pasando hoy acá en la Plaza de Milenio? Mira, hay una rodada que fue convocada por la Neldera el día de ayer, increíble, mira, apenas no sé, ni 12 horas de convocatoria, y mira todo el sentido que hay aquí, 400 personas, esto es fantástico, porque estamos demostrando que la bici no solamente es la Bicirin 20 de BMX, sino que es la 26, la Bicirin 20 de la 27, es todo, porque al final somos todos, nos una de la misma pasión y hacemos lo mismo porque amamos lo que hacemos. Te escucho ahorita hablando sobre una academia, ¿me puedes contar un poco más sobre ella? Sí, bueno, mira, tenemos una escuela de BMX Cristal de iniciación para niños de 6 años en adelante, en el Parque Naciones Unidas, en Caracas, en la Avenida Páez, justo al frente de La Poca, donde atendemos el 85% de nuestros chamos, son de ese sector, y bueno, damos clases gratis, martes, jueves y sábado, porque realmente queremos masificar y hacer un trabajo con los chamos para que haya una generación real de relevo. Katherine, ¿me puedes dar tu identificación completa? Katherine Díaz. Soy Katherine Díaz, tengo 32 años de edad, 15 años en BMX en forma profesional, y bueno, mis redes son Katy, Piso BMX, y también puedes conseguirnos por 4RS BMX. Muchísimas gracias. Gracias. Hola gallería. Hola, hola. ¿Todo bien, ma? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y por favor, el señor de la Ciudad Cácero es una! ¡Gracias! 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 ¿Por qué están acá? ¿Qué les mueve? ¿Qué les motiva a Daniel Ders? Bueno, porque es un venezolano que juega los Juegos Olímpicos y nosotros somos fans del ciclismo. Empezamos a salir de una cuarentena y ver que un venezolano llegó tan lejos a representarnos, pues es lo que nos motiva a todo esto. ¿Ves quizás en Daniel Ders un ejemplo a seguir? Sí, de superación, de constancia y bueno, de superación, de llegar aquí a Juegos Olímpicos y ganar. Es un gran ejemplo a seguir. ¿Hay algo que quisieras? Bueno, ya en la parte de la trayectoria que tiene Daniel Ders, es una persona que con la edad que tiene, que se considera probablemente que ya no está para estas cosas, ha demostrado que el espíritu jovial y las ganas de siempre triunfar están presentes y siempre hay que seguir adelante sin importar la edad. Y eso no es limitación, sino continuar avanzando en eso. Aquí está el hijo mío que está muy motivado con el ciclismo y bueno, nos vinimos para acá para compartir con la estrella, con el joven Daniel y continuar avanzando en su carrera de deportista. ¿Sus nombres, por favor? Héctor, Héctor Frías. Y Héctor Jerónimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal!